La Biblia dice que Dios bendecía todo lo que José hacía. Dice la Biblia que Potifal veía cómo la mano de Dios estaba con él. Entonces, él estaba poniendo bajo su compromiso, su responsabilidad, todo lo que él tenía en la mano de José, porque él dice, el de la bendición es él. Yo tengo las posesiones, pero hay un signo de multiplicación en la mano de él. Entonces, es bueno nosotros, es bueno hasta pegarse de gente así. Sí, es bueno. Sí, varón, porque las cosas espirituales se transfieren. Sí. Dios te bendiga. La paz del Señor Jesucristo esté contigo en los tuyos. Para nosotros es más que un honor, es más que un privilegio que usted esté conectado en esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión, de tus segmentos saliendo del anonimato. Quien te habla es tu hermano y amigo Cristo Felaria. En el día de hoy nos sentimos más que contentos, más que bendecidos. Inicia una semana llena de bendición, una semana llena de cambio y de prosperidad. Un nuevo año para cada uno de nosotros. Como siempre, traemos invitados. En el día de hoy es un profeta, es un joven que sé que tiene una palabra poderosa. Dios lo marcó para este tiempo. Es un hombre que el Señor lo ha de usar, lo ha de bendecir de una manera extraordinaria. Yo lo voy a estar dejando para que él se esté presentando a esa audiencia de Excelencia Cristiana Televisión. Dios le bendiga a cada oyente, cada persona que nos está mirando en esta hora. Mi nombre es Miguel Ángel de los Santos. Vengo de Los Alcarrizos, mi pastora Fiol Mejía. Y estamos aquí para compartir la palabra de Dios que creemos y sabemos que será de bendición para cada uno de nosotros. Amén, amén. Amén, qué bendición de verdad que sí tenerte por aquí. Los Alcarrizos es una tierra de aquí de República Dominicana, donde hay profetas, mujeres del corre, corre. Hermano, una locura lo que Dios está haciendo en Los Alcarrizos. Bendecimos a esa gente de allá, que el eterno Dios le bendiga de una manera especial. Pero como siempre, no estamos solos. Estamos acompañados de un hermano, un amigo. Yo soy, como dijo Juan el Bautista en una ocasión, no soy digno de desatar el calzado. Yo simplemente soy Juan y abro el camino para que los Jesús vengan detrás. Yo simplemente soy un simple siervo, pero estoy hablando de mi hermano y mi amigo, el profeta, una persona a quien admiro y respeto bastante, mejor conocido como el profeta, el chino, Dios mío. Dios mío, te bendiga, de verdad que sí. Bendigo a Miguel Ángel, una hora de estar aquí en cabina. Bendigo a la vida de todo aquel que está conectado en esta plataforma. Sé que será de mucha bendición. Así que abroche este cinturón, respire profundo, porque vamos para agua profunda. Así que si me esperamos, en el mismo tenor, estaré pasando el ministro para que sí esté iniciando. Fuego. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a tener una lectura aquí en el libro de San Lucas, capítulo 21, la ofrenda de la viuda. Guau. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el alca de las ofrendas. Guau. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobra. Más esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Amén. Guau. Gracias a Dios por la palabra. Bendícenos, Señor. Síguenos bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, vamos a estar compartiendo breves minutos bajo el tema, ¿cuál es tu ofrenda? Guau. Al Señor le llamó mucho la atención que la ofrenda de ellos era de lo que les sobraba. En medio de que ellos están ofrendando, de que están dando de lo que les sobra, aparece una viuda. Sí. Y cuando aparece esa viuda, dice que era muy pobre. Guau. Cuando dice muy pobre, podemos decir, cambiar esa palabra y decir, estaba en miseria. Sí. O sea, tenía muy poco, podía ser para ya morirse, muy poco, dos blancas. Guau. Algo muy poco, muy poco. Entonces, la Biblia dice que cuando ella ofrendó, el Señor agarró ese escenario para dar una enseñanza y dar un mensaje a un público que estaba desviado, que estaba incorrecto su corazón delante de Dios. Guau. Entonces, la Biblia dice que ella, el Señor tomó ese momento y dijo, paró. A mí me parece que se pararon los aires. Y a mí me parece que todo el mundo, cuando, es como si él pidiese un momento, atiéndame, yo quiero decir algo. Y todo el mundo paró de ofrendar. Todo el mundo, eso fue un escenario. Para Dios, entonces, darle en el lado donde no estaba ajustado su corazón hacia lo que era el emparentarse con Dios. No se parecía en el corazón de Dios y el corazón de la gente que estaban ofrendando. Entonces, dice la Biblia, en verdad os digo, dice Jesús, en verdad os digo que esta viuda, pobre, echó más que todos, porque todos aquellos echaron las ofrendas de lo que les sobra. Guau. Bien, para referirnos y entrarnos en materia, yo quiero decir algo. Y lo que quiero decir es que muchas veces nosotros estamos dando lo que nos sobra. Sí, estamos dando lo que nos sobra. Y cuando yo utilizo la palabra ofrenda, como la Biblia así lo dice, no es para quedarme ahí, sino yo estoy hablando de tiempo. Sí. Guau. Yo estoy hablando de tiempo de calidad. Guau. Yo estoy hablando de palabras, yo estoy hablando de dedicación, yo estoy hablando de sacrificio. Porque cuando hablamos de ofrenda, estamos hablando de que tenemos que desprendernos. Sí. Tenemos que desprendernos. El salmista David dice, yo no le daré nada a mi Dios que no me cueste. Él sabía algo y lo que él sabía era que hay cosas que no llegan. Hay cosas que Dios no las recibe. Santo. Porque yo no creo que Dios va a recibir algo de lo que te sobra. Santo. Dios va a recibir algo que para ti es importante y que para ti tiene valor. Guau. Porque Dios va a probar tu corazón. La Biblia dice en el libro de Génesis, la historia de Abraham, que el Señor después que le dé el hijo, llama a Isaac, en un momento determinado Dios lo pide también. Guau. Entonces, tu único hijo. La Biblia dice que inmediatamente este hombre tomó su hijo y fue como que llevaba un cabrito, como que lo fue a sacrificar. Entonces, cuando lo fue a sacrificar, inmediatamente para no abundar tanto, usted sabe la historia, cuando levantó el alma blanca o el cuchillo para degollar al joven, la Biblia dice que el ángel se apareció y lo paró. Abraham, detente. Ya sabemos que tú temes a Dios. Guau. Párate ahí, ya no lo hagas, ya sabemos. Mira las estrellas. Y ahí vinieron las promesas de Dios porque se probó su corazón. Guau. Lo que me dice a mí, que hay ofrendas. O sea, hay momentos en que si nosotros ofrendamos como Dios quiere y como Dios nos demanda, eso va a desatar bendiciones en nuestra vida. Guau. Dios mío. Eso va a desatar bendiciones tan grandes, tan grandes, que va a superar nuestras ofrendas por millones y millones de veces multiplicados. Así es. ¿Por qué? Porque si volvemos a la historia aquí, donde estamos realmente, la ofrenda de la viuda, ella tenía dos blancas, era una miseria. Guau. Es algo que tiene un paralelismo con la viuda de Zareta, a la cual fue Elía y le dijo, prepárame a mí para comer. Y ella le dijo, óyeme, yo solamente tengo aquí esto para echarme a morir, yo y mi hijo. La Biblia le dice que Elía le volvió y le dijo, sí, pero prepárame a mí primero. Guau. Porque fue Dios que lo envió. Entonces, cuando atendió y obedeció al profeta Elía, entonces la situación económica cambió en esa casa. La comida se multiplicó. ¿Por qué? Porque una pequeña porción trajo una remesa extendida, una remesa amplia. Trajo, rompió la fuente de los cielos a favor. Dios mío. Entonces, nosotros a veces estamos enfocados en lo que tenemos y lo añoramos y lo acogemos de tal manera que no se lo queremos entregar a Dios. Guau. Guau. Entonces, Dios está mirando tu corazón. ¿Qué es lo que tú estás cogiendo para pedírtelo? Dios no te ha enfocado ni en la ofrenda, ni en cuarto, ni en el hijo de Abraham. Dios está enfocando en lo que para ti es importante. Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a demostrar a Dios tu corazón. Guau. No que Dios no te conozca, sino que hay pasos que se necesitan. Hay procesos y hay pasos que se necesitan dar para que se manifieste tu corazón y tu aprobación de parte de Dios. Dios mío. Entonces, aquí el Señor dice, esta viuda, a mí me parece que agarró como la moneda, préstenme una moneda, y la agarró por la mano, venga acá, venga acá mi doña, mamá, venga acá. La Biblia dice que dijo, esta, esta viuda, más que todos ustedes han ofrendado. Guau. Porque ustedes, aunque lo multiplican, eso a ustedes no les cuesta nada, ustedes no lo están sintiendo. Después, a mí me parece que Cristo hablando, ¿verdad? Para profeciar. Sí. Dijo, ustedes saciaron todas sus necesidades, ustedes pagaron el carro, ustedes pagaron el interno. Ustedes echaron alcancía, ustedes fueron al banco, ustedes guardaron por ahí, ustedes compraron los muebles. Guau. Y cuando le sobró, entonces ustedes se acordaron de mí. Santo. Pero la viuda, aleluya, no tenía más opción. Entonces, tenía un peso la ofrenda de ella tan fuerte que fue vista más que toda esa riqueza que estaban echando allí los ricos. Guau. ¿Por qué? Porque eso era para echarse a morir. Nadie quiere dar lo único que tiene. No. Todo el mundo quiere dar la mitad, todo el mundo quiere dar lo que le sobra, todo el mundo quiere asegurarse. Nadie quiere quedarse sin nada. Me aseguro yo primero. Pero hay momentos que Dios te va a pedir lo único que tú tienes. Sí. Guau, Dios mío. Hay momentos que Dios te va a pedir aquello que para ti es importante y que está ligado a tu corazón. Para Dios, entonces, si tú obedeces, entonces Dios se posicionará en tu corazón y Él será el rey y señor de tu vida. Y de ahí para adelante la historia cambiará. Pero Dios no puede bendecirte ni puede hacer cosas grandes cuando el primer lugar no lo tiene Dios, lo tienen las ofrendas. Guau. 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 ¿Por qué? Porque las ofrendas no son tuyas, son de Dios. Entonces, si tú no das lo que no es tuyo, ¿qué tú vas a hacer con lo que es tuyo? Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, debemos de ser fieles en las cosas pequeñas para que se nos entreguen las grandes. Guau. Hay gente que está viendo pequeños escenarios donde tiene que dependerse y lo está quemando el examen. Santo. Por eso el tema es, ¿cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es tu ofrenda? Porque la ofrenda que Dios te está pidiendo es la real ofrenda. Tú no puedes hacer ofrenda, porque hay ofrendas que son las que Dios, las que van a desatar las bendiciones, las que Dios está pidiendo, las que el cielo señaló. Tú no puedes estar eligiendo ofrenda a la loca, que no llegue ni al cielo raso. ¿Por qué? Porque esas ofrendas no mueven ni a los ángeles, no mueven a nadie. Las ofrendas que mueven a Dios son las ofrendas que Dios está pidiendo y las que Dios está tratando contigo. La que el Espíritu Santo te está ministrando. Cuando te dicen, despréndete de esos mil pesos y dáselo a fulano. ¡Ay! Lo pierdan dos veces. Dos nada más. A tres y cinco. Mira, agarra esos muebles y llevaselo a fulano. Y los muebles, tú lo que tienes son tres meses con ellos, están enteritos. ¡Wow! Agarra, tú tienes dos vehículos y un motor. Agarra ese motor y dáselo a fulano. Y cuidado si le cobras. Entonces, tú quieres ir a venderse a la mitad del precio. Dije, para ayudarlo, pero Dios te dijo que se los dé, fue. Entonces, nosotros no vamos a engañar a Dios ni a nadie. ¿Por qué? Porque cuando realmente tú haces lo que Dios te está pidiendo, el cielo se mueve a tu favor. Cuando el cielo no se está moviendo, revísate cuál es tu ofrenda. ¿Cuál es tu ofrenda? Porque la ofrenda que Dios reconoce es la ofrenda que Él señaló y que Él te está pidiendo, con la cual tú estás teniendo batalla. ¡Wow! Entonces, sal de esa batalla y suelta lo que no es tuyo para que venga la multiplicación, para que venga la abundancia, para que se rompa la fuente de los cielos. Entonces, se ve en ti una bendición, aunque la gente no conozca cómo está tu bolsillo. ¡Wow! ¡Ay, santo! ¡Dios mío! Porque la bendición que nos acompaña a nosotros es esa gracia que hace que todo se te pegue, que la gente se desprenda, que todo sea como el imán. Entonces, a mí me asegura más esa que tener 500, vamos a decir, 5,000 pesos en los bolsillos. ¿Por qué? Porque el favor de Dios es lo que me asegura a mí que cuando se gasten los recursos van a venir más. Entonces, yo debo dejar de confiar en aquella persona o en aquella entrada que tengo y saber que es la gracia que tengo, que donde quiera que yo esté, yo seré prosperado. ¡Wow! Yo seré suplido. Me va a acompañar. Dios no me dejará morir. Yo voy a ver promesas como Abraham. A mí se me van a multiplicar. ¡Aleluya! Con un número bien grande lo que yo tengo hoy. No importa que sea poco o mucho. Lo que va a caer sobre lo que yo tengo es la mano de la multiplicación. ¡Uf! Es la mano de Dios para multiplicarse. Entonces, la Biblia dice, gloria al Señor. El Señor continúa bendiciendo, vamos. ¿Verdad? A verlo porque todos los ánimos. La Biblia dice que Dios bendecía todo lo que José hacía. Sí. Dice la Biblia que Potifal veía como la mano de Dios estaba con él. ¡Wow! Entonces, él estaba poniendo bajo su compromiso, su responsabilidad, lo que tenía, todo lo que él tenía en la mano de José, porque él dice, el de la bendición es él. Yo tengo las posesiones, pero hay un signo de multiplicación en la mano de él. ¡Wow! Sí, qué bueno. Sí, varón, porque las cosas espirituales se transfieren. Sí. Camina con gente. Si tú te pones debajo del manto de alguien que tú entiendes que tiene algo de parte de Dios y tú le sirve, eso es como una llave para recibir ese manto que está ahí como en vitrina, que está ahí como reservado para quien sirva. El servicio desata los manto, desata las bendiciones. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Entonces, nosotros tenemos que entender este sistema porque si no, no tendremos acceso. ¡Wow! Entonces, volviendo aquí, gloria a Dios, aleluya, dice, vio también una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. El Señor nos está mirando a todos. ¡Wow! Dice primero que vio los ricos, los ricos, y después vio también, dice, vio también una viuda allí muy pobre que echaba dos blancas. Aleluya. Hay personas que son muy buenos ofrendando. Y vamos ya a hablar de las ofrendas, ¿verdad? Las ofrendas de la iglesia o la gente que se desprende. Pero hay gente que no quiere compromiso con su vida propia. Escucha. Hay gente que no quiere comprometerse con Dios. Ellos mandan los diémosos de su casa. Y bueno, Dios bendice. Pero aquí el secreto es ofrendar mi propia vida. Sí. ¿Por qué ofrendar mi propia vida? Porque todo lo que tiene que ver con mi vida, entonces, será bendecido por mis ofrendas. ¡Wow! ¿Por qué? Porque mis ofrendas desatan la bendición de Dios. Entonces, hay gente que se sienten muy pobres, como esta viuda posiblemente. Amén. Se sienten muy míseros. Se sienten que son menospreciados. Se sienten que no valen. Y yo le quiero dar una palabra a esa gente, de parte del Espíritu Santo de Dios, al cual me ministraba fuera de la cabina. Tú te hallas muy poco, tú te hallas muy poco lo que tienes. Tú sientes que otros están bien porque ofrendan bien, van montados, dan dolcas. Tú te sientes bien, tú te sientes mal por eso. ¡Wow! No tienes nada en los bolsillos. Ofréndale tu vida a Dios. ¡Dios mío! ¡Wow! La ofrenda que supera todo lo material y todo aquello que nuestros ojos pueden ver, es nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque Dios está buscando esa ofrenda. Entonces, cuando Dios devuelva, entonces Dios honrarle. ¿Por qué? Porque Dios honró a la viuda. ¡Wow! Cuando ella echó todo lo que tenía. O sea, cuando tú te entregues por entero a Dios, cuando tú le ofrendes tu vida a Dios como una alabanza, como un incienso, como un holocausto, entonces Dios te va a honrar. Porque aquí parece sencillo lo que está pasando, pero no es sencillo. ¡Wow! Dios agarró a la viuda que nadie lo iba a hacer por ella. O sea, nadie la tomaba en cuenta. Nadie tomaba en cuenta a una gente con esas condiciones económicas. Y el Señor, el Rey de Reyes, el Maestro, el Rabí, Aleluya, el Raboni, la tomó y dijo, ella, ella, mírenme, mírenme bien, ella, más que ustedes, ella, más que ustedes. Ella ha echado más que ustedes, porque ustedes es lo que les sobra. ¡Wow! A ella se le puso en alto de una manera tan grande que tendría que repetirse la historia y ellos arrepentirse para que eso cambie. Así es. Entonces, esa mujer quedó aposicionada, quedó en evidencia de que aunque no le dieran los papeles de la sinagoga para que ella leyera las escrituras, dondequiera que la veían, tenían que respetar eso. ¡Wow! Tenían que reconocer, ella tiene un corazón. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Ellos tenían que decir, baja la cabeza cuando la veían. ¿Por qué? Porque ellos no estaban correctos delante de Dios. Y no era porque no sabían, era porque no querían despojarse. Entonces, la ofrenda que nosotros damos a Dios nos va a identificar con Dios. Y es muy fuerte, guerrero, escucharte hablar sobre las ofrendas que en aquel tiempo, lo siguen haciendo todavía los judíos que llevan ofrendas delante de Dios, que muchas veces no lo hacemos de corazón. Cuando tú vayas a dar una ofrenda, hágalo de corazón. Dice que Adán, dice que Caín, Abel, en un momento cuando llegó una ofrenda a Jehová, dice que Caín llevó lo peor, pero dice que Abel llevó lo mejor, lo más bonito, lo más gordito. Porque hay cosas que darles lo mejor a Jehová. Dios obra lo que le honra. En un testimonio de un hermano de mi pastor, en Converso, estaba en la iglesia ese día, y llegó el correo de ofrenda. Cuando llega el correo de ofrenda, él tiene dos monedas de cinco pesos. Y Dios le dice, entrégame esas dos monedas de cinco pesos y échale en el alcohadín. Y él está luchando en su mente, porque hay una mujer que está diciendo, échalo, las dos monedas. Dice que él comenzó a luchar el correo entero. ¿Las he hecho o no las he hecho? Y la miró tanto, las dos monedas que tenía, conoció la misma fecha que tenía. Y cuando fue ahí, dice él, es que no puedo, mañana tengo que desayunarme con dos yaniquegas, ahí como le dicen. Y dice, es que no puedo, ¿cómo me voy a desayunar mañana? Tengo que ir a trabajar. Y está luchando, y de repente fue. Y estaba ahí luchando, y le echó. Se fue. Y comenzó a batallar, y dice, wow, los últimos que tenía. Dios mío, ¿qué voy a hacer mañana cuando voy a trabajar? Y cuando amanece el otro día, dice que te fue a este pillado, que abrió la puerta, de repente escuchó dos monedas que sonaron. ¡Plan! En la puerta. Cuando él abre, encontró sus dos monedas que le echó. Con la misma fecha. Con la misma fecha. Y cuando vio eso, se mandó corriendo con el pastor. El pastor, venga, 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 venga. Jehová me mandó mis dos monedas. ¿Qué pasa? Que Jehová no recibe cosas que no es de corazón. Jehová no es miserable. La gente está miserable delante de lo peor. Si Jehová te está pidiendo barrio. Escucha esto, Jehová te lo va a recompensar, te lo va a multiplicar. Dice que él lo echó con un dolor de cabeza con su alma. Y Jehová dijo, toma tus dos monedas. ¡Pam! Miserable. Cuánta gente miserable. Que mire, hay otro. Así que Dios lo va a hacer mucho. Sí, mira, hubo uno. Jehová dijo, dale esa papeleta de 100 pesos. Sí. ¿Y sabe qué hizo? Vio a la gente que se está en el suelo. Digo, chien, te lo voy a dar. Yo, pero no yo. Dice que agarró se montó en su motor. Y Jehová agarró esta papeleta, una papeleta, se detrayó en la cara. La papeleta de 100 pesos. El tipo se iba a caer del motor. Entonces, si Jehová te dice, da algo. Da lo de corazón. Sí. Lo que pasa es que hay gente que piensa que Jehová no va a recibir lo que tiene. Mire, escuche esto. Jehová lo que anda buscando un corazón que se despoje. Porque hay gente necesitada o que necesita. Pero nosotros tenemos que despojarnos primeramente y de adentro. Sí. Para ser bendecido. Amén, amén, amén. Y yo aportando y siguiendo la misma línea que tú llevas, yo tenía un amigo que le pasó algo. Y él es que estaba en el culto y él estaba en la iglesia como invitado. O sea, invitaron a las iglesias y el Espíritu Santo le ministraba mientras la pastora adoraba que le dieran mil pesos en la cartera. Entonces, él estaba batallando, peleando con Dios ahí, peleando con el Espíritu Santo, pelea con el Espíritu Santo. Al final que no lo dio. Cuando él salió, que él mismo me lo testificó, cuando él salió, lo atracaron más para adelante. Dios mío. Entonces, yo creo que nosotros estamos siendo probados. No desde ahora, desde hace mucho, nosotros estamos siendo probados. A veces no es lo cuarto, a veces no es la ofrenda. A veces es que nosotros tenemos que pasar ciertos exámenes a Dios. Y nosotros a veces lo estamos quemando. Nosotros debemos entender algo. Yo quiero que lo que están escuchando en esta plataforma, presten mucha atención. Mire algo. Usted a veces se encuentra en un escenario donde usted nada más está mirando ese terreno, ese escenario, ese momento. Pero Dios está mirando el planorama completo. Y Dios no está pendiente. Dios no necesita nada, nada, ni que tú lo pases, ni que no hagas esto para Dios bendecirte. Dios está haciendo un trabajo en tu corazón, despojándote para que tú seas una persona desprendida, para que cuando él te bendiga, tú no te encojas con tus hermanos. Entonces, Dios con pequeñas cosas está haciendo un trabajo grande dentro de ti. Entonces, no nos enfocamos en lo que tenemos que desprendernos, no sabiendo que no nos va a faltar nada. Porque debemos de saber que es una prueba y que nosotros debemos de hacerlo con gozo. Sí. Con gozo. ¿Por qué? Porque lo que nos va a nosotros pasar a otro nivel y a otra etapa con Dios es que ya pasemos ese examen. Amén. Es que ya le entreguemos esa área a Dios porque nosotros estamos resistiendo a Dios. Sí. Ay. Nosotros estamos resistiendo a Dios. Entonces, es como el pleito de verdad, la piedra y el huevo. Sí. ¿Cuál usted cree que va a ganar? Porque uno debe de analizar las cosas, no por el momento. Piense, ¿qué va a pasar en 15 días? ¿Yo podré vencer a Dios? ¿Yo podré resistir al Espíritu? ¿Me sentiré yo bien? ¿Vale? ¿Yo podré con mi conciencia? O sea, si ya usted perdió la batalla una vez, ya entréguese. Entréguese. Cada vez que Dios le pida algo, entréguese. Porque es un principio que te va a ayudar con todas las áreas que Dios te va a pedir. Sí. Y vamos a coger menos lucha. Tú vas a durar menos tiempo en el proceso. Barón, y te interrumpa. ¿Cómo tú sientes que Dios va a querer que tú te despojes de algo? Porque hay gente que nos está mirando aquí. Sí. Y que dice, hay una confirmación, no sé, o una corriente o algo, una voz. Sí, despojate. ¿Cómo tú sientes que Dios va a querer que tú te despojes? Hay muchas formas de Dios decirnos a nosotros que nos despojemos. Está cuando el Espíritu Santo está tratando contigo internamente de que lo ve. Ahí tú no escuchas voz, ni por fuera, ni en el corazón. Es un trato. Tú no escuchas que Dios te está diciendo, da tanto. No, no. Dios te pone ese sentir. Sí. El Espíritu Santo por dentro. Ahora, hay otro canal que es cuando el Espíritu Santo te dice, dale tanto a fulano. Por dentro. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo por dentro y no podemos ignorarlo. Entonces, tú escuchas claramente. Otra forma es, bendito sea el nombre del Señor. Posiblemente tú estás en la iglesia o vas caminando en el parque. Hay una gente que tiene hambre. Hay una gente que está parado ahí. No te voy a decir que aparenta que te es miseria. Posiblemente ni aparenta que te es miseria. Posiblemente tiene unos zapatos más caros que los tuyos. Pero de pronto, tú escuchas una voz. Tú escuchas una voz. Sí. Que no es para ti esa voz. Esa voz se la... Lo que dijo esa persona se lo voció a otro. Y tú sientes que eso vino a ponerte. ¡Puf! Y cuando eso vino a ponerte fue que el Espíritu Santo agarró esa voz. Esa onda sonora en los aires. Y la trajo. ¡Dáselo! Exactamente. Y tú, en medio de tantos ruidos y en medio de tanta bulla, tú no me escuchaste esa voz. Sí. Bá, Loro. Dios te está hablando. Criminal, Dios te está hablando. Porque no es que no te va a venir y que con voz audible como de trompeta, como de trompeta. ¡Dáselo! No. Entonces, nosotros, nosotros tenemos que morir en nuestra humanidad. Porque entonces, después que entendemos que Dios no está hablando de otra batalla, por él está más bien que yo. Dios mío. Ah, pero mira, el tipo tiene un carro y dice que Dios me está diciendo que le dé mi cuarto. Pero, Jehová, pero tú viste el sacrificio con que yo me gane tu cuarto. Exactamente. Entonces, Dios prueba muchas cosas. Cuando Dios a veces hace eso, cuando es contradictorio que la persona se ve bien o la persona tú no la conoces, no te concuerda, pero tú sabes que Dios te habló. Claro. A veces, a veces, Dios quiere que tú empieces a creer a cuando Dios o el Espíritu Santo te está hablando a ti. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros entendemos que la conciencia, muchas veces nosotros no hacemos lo loco. Entonces, tiene que venir alguien siempre hablando de parte de Dios por fuera para nosotros entender que Dios no está hablando. Porque llega un momento que ya no sabemos si es Dios, si es nosotros, si es el diablo o qué. Pero cuando tú te desprendas, tú te vas a dar cuenta que fue Dios que te habló. Entonces, tú vas a tener esa batalla mientras tú no te desprendes. Cuando tú te desprendas, tú vas a sentir, tú vas a sentir como un confort, tú vas a sentir gozo, tú vas a sentir una complacencia, tú vas a sentir que Dios está contento contigo porque hiciste la voluntad de Dios. A lo contrario de cuando tú no te despojas, que tú sientes que tienes una deuda con Dios. Sí, sí, y más fuerte cuando tú estás ahí que yo a ti dices, dale eso a fulano, dale eso a mi pieza. Porque muchas veces yo estoy en iglesia sacosano, me voy con él, me voy con él. Cuando estoy ahí, siento como que la voz comienza a hablarme. Crito, dale eso a fulano. Sí, yo va, pero tengo que ir mañana trabajando, ¿qué voy a ir? Dale eso a fulano. Es una locura. Y estoy ahí, y esto es como un dolor de cabeza, ahí, te sientes inquieto. Y el corazón te vibra rápido. Y estás como nervioso, es Dios hablándote, confirmando. Entonces, hay señales que vienen de que Jehová quiere que tú te despojes. Te pone nervioso, inquieto, que no puedes ni pensar. ¿Qué te pasa, profeta? Y la gente no sabe que tú estás peleando con Dios. En batalla. Pues no entregándolo. Entonces, deben saber de qué manera tú debes escuchar el Espíritu Santo o confirmar lo que te quiere decir. Entonces, si un momento vas a decir, dale eso a fulano, el diablo nunca va a querer que tú des. Escuche esto, Satan nunca va a querer que tú des. Claro. El que te va a poner, si se llama a Dios, entonces Satan, dale 500 a fulano. Mire, no. Y hay gente que tal vez van a decidir que, ay, fue el diablo que me dijo que se lo diera. No, mentira del diablo. El diablo quiere que está mal o menos. Entonces, déjate sabio. Siempre Dios que te va a poner el sentir de que tú le des algo a fulano. Sí. De que hay veces, hay muchas veces el pastor da un testimonio, que muchas veces está en la iglesia. Y tú tienes 500 pesos, el pastor tiene 500 pesos la cartera. Y le voy a dejar en la casa para mañana. Y Dios le dice, agarra los 500, él ya es la cartera. Y se dice, ok, no hay problema. Cuando llevo los 500, Dios le dice, mira, ahora cuando termine el culto, haz la fulano y dale los 500 pesos. Quien lo tenía para hacer cena a tu familia. Sí. Y el pastor se fue en grito. Entonces, hay cosas que yo voy a querer tratar contigo, pero lo que pasa es que no obedecemos. Amén. Cuando tú aprendes a obedecer, verás cosas nunca viste en tu vida. Amén. Entonces, Dios lo que anda buscando, un corazón que escuche la voz de Dios, que se disponga a escuchar y accionar. Porque una cosa, tú puedes tener una confirmación, pero depende de tu situación. Exactamente, exactamente. Entonces, estamos casi concluyendo, recordando que el tema es cuál es tu ofrenda. Sí. Nosotros tenemos que tener una ofrenda que tenga valor. Sí. A veces nosotros cuando vamos a comprar algo, lo compramos bueno. Si compro un hotel y lo queremos original, y si queremos comprar, por ejemplo, una ropa, la queremos que la ropa se vea, que es de calidad, mal cazara, antonizable. Entonces, cuando se trata de Dios, nosotros tenemos que tener algo bueno. Wow. Tenemos que tener algo con valor, porque nosotros somos representantes de Dios. Y a Dios, nosotros no podemos presentarnos con cosas que para nosotros no nos costó un sacrificio. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a mover los cielos ni la nube. Sí. Nosotros no vamos a mover a Dios. Cuando una gente se mueve con nube de Dios, se mueve con gloria, se mueve como Dios, como amigo, es porque esa persona le probó a Dios que va a todas con Dios, que es amigo de Dios. O sea, le dijo a Dios, yo lo entrego todo por ti. Amén. Yo voy por ti. Dime, ¿qué tú quieres que te dé? Pablo dijo, yo lo tengo todo por basura. Sí. Entonces, hay gente que deben de cambiar de mentalidad y de posición. Porque para pasar al otro plano, ya es tiempo de que nosotros salgamos de cierta batalla. Wow. Es tiempo de salir de la batalla, sal de la batalla ya, para que Dios entonces haga contigo. Tú quieres que Dios te use, tú quieres que Dios te bendiga. Entonces, entrega, depójate, despréndete, haz lo que tienes que hacer, obedece al Espíritu Santo ciegamente y tú vas a ver como tu casa, el Espíritu Santo se va a acomodar ahí. Dios mío. Tú vas a sentir como en tu ministerio, el Espíritu Santo va a fluir, porque Dios honra lo que le honra, como decía mi hermano aquí. Entonces, ¿cuál es tu ofrenda? Esta viuda dio todo lo que tenía. Wow, tremendo. Hay poca gente que de aquí yo le está poniendo todo lo que tiene. Ay. Entonces, siéntase bienaventurado y dichoso que el Señor, aleluya, nos maneja a nosotros con sabiduría. Ya desprendas, hermano. Ya es tiempo, el Señor lo quiere hacer, el Señor lo quiere bendecir. Amén. Amén, amén. Tremendo, de verdad que sí, mi hermano. La palabra que tú has traído en el día de hoy, ¿cuál es tu ofrenda? Yo creo que muchas personas van a entender este misterio de cuál es su ofrenda. Recuerde algo que usted no le puede dar a Dios, algo que usted no tiene. Y tal vez mucha gente se va a preguntar, Christopher, ¿cómo así? Recuérdese que cuando Caín y Abel, dice que Caín era labrador de la tierra, pero Abel era pastor de ovejas. Abel le trajo su ovejita, pero Caín también le trajo su fruto. En pocas palabras, ¿cuál de los dos o qué cosas tú le vas a traer a Dios? Tal vez tu ofrenda es tu tiempo, tal vez tu ofrenda es tu teléfono, tal vez tu ofrenda es la Biblia. ¿Cuál es tu ofrenda? Porque no simplemente estamos limitados a que la ofrenda que yo tenga que dar es la misma que tú des. No, no, la ofrenda que dio Caín no fue la misma ofrenda que dio Abel. El problema es cómo estoy dando mi ofrenda, si la estoy dando con el corazón o la estoy dando simplemente por salir de Dios. Porque esto no consiste simplemente yo llevar una ofrenda por monotonía. El diezmo sí es obligado, pero la ofrenda es algo que sale de tu corazón. Escucha esto, el diezmo es obligado, pero la ofrenda es algo que sale de tu corazón. Hay gente que tiene una monotonía de ofrendar todos los días. Y hay gente que dice, no, no, cada vez que se recojan cosas de la ofrenda, yo voy y llevo mi ofrenda y llevo mi cien y mi dosciento y mi tresciento. No, esto no es cuestión de monotonía, esto es cuestión de que cuando realmente en tu corazón tú sientas ese deseo. Hay momentos que Dios te va a poner en tu corazón hecha cien, pero hay momentos que Dios te va a poner hecha dos mil también. A la va ahora. Hay momentos que Dios te va a poner hecha lo menudo también, pero hay momentos que Dios te va a poner hecha lo entero también. Así que usted tiene que entender esta palabra. ¿Cuál es tu ofrenda, ministro? Así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Declaro bendición, expansión y multiplicación para este tiempo en el nombre de Jesús de Nazaret. Le pedimos a su audiencia que está conectada, que se suscriba al canal, activa la campanita y ponga debajo de los comentarios la palabra que más le empató. Y ponga ahí en los comentarios cuál es tu ofrenda. Se despide de usted, su hermano y su amigo, Cristo Felaria. Cristo Falaquino, Miguel Ángel de los Santos. Y esto fue Saliendo del Anonimato. Saliendo del Anonimato.